Estamos una vez más en el show del medio odija. Tommy, ven acá un momento, porque ya nos estamos yendo para el kiosco, pero quiero saludarte primero que nada. Y decirte que aquí fue que dijimos que venía, ¿verdad? Mikey para acá, ¿verdad que sí? Bueno, pues vamos a decir que, oye, está la banda a la disposición de todo el mundo. Muchas gracias, Tommy. Bien, ¿por qué no nos damos ahora una vuelta por el kiosco de la marginal? ¡Suscríbete al canal! Hoy eres una perdida, una mujer del montón. Una mujer del montón, una mujer del montón. Me asegura que te has visto, con un barro pagante. Tú que eres tan petulante, en el vestir y el comer. Ya pagaste café, vela y no hay quien te vuelve a entender. Bueno, Mikey, ¿cómo usted llegó con su nuevo baile, con sus nuevos trucos? Vamos a ver cómo usted le va a enseñar al público televidente y presente cómo es que se baila el nuevo baile del truquito. Enseñe de ahí. Vamos a ver cómo es que se baila el nuevo baile del truquito. Uno, dos, tres, y brinca. ¡Esta! 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 ¡Esta!